Surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del nostromo. Desde tiempos inmemoriales, desde que el hombre es hombre y empezó a mirar su entorno, desde que las primeras aves fueron divisadas por la retina de aquellos seres prehistóricos que fueron nuestros precursores, desde la primera caída de una hoja, desde que el cielo es cielo y la tierra su pista de despegue y aterrizaje, el ser humano ha soñado con volar. Un sueño casi imposible, uno que solo podían realizar los dioses, que eran superiores a los hombres destinados a morir en el suelo y ser enterrados bajo él. Durante milenios el volar fue solo un deseo, una añoranza imposible. Pero hoy en día es lo más normal para nosotros. Tanto que aeropuertos y aviones y otros métodos de transporte han construido a nuestra sociedad y forma de vivir de una manera que ningún otro invento lo ha hecho antes. Tan grande fue ese logro que el ser humano no solo se quedó contento con extender sus alas y el ingenio para reservarlo a los cielos, sino a extenderse más allá de estos. Pero para llegar a donde estamos ahora, sucedieron muchas cosas. El ingenio y las vidas de hombres y mujeres que soñaban con navegar la bóveda celeste y desafiar lo imposible, imitar a la bendita naturaleza que nos condenó a estar anclados al suelo y otorgándole a las aves la bendición de volar. El soño di volare, el sueño de volar. Una de las historias más bellas de la humanidad y una proeza tan grande como la humanidad misma. ¿Cómo fue posible esto? ¿Cómo logramos surcar los cielos a pesar de no ser diseñados por el arquitecto para poder volar? Hoy empezaremos un apasionante viaje por la historia de la aviación y de cómo el ser humano cumplió el sueño de volar. Se dice que la naturaleza del hombre cuando Dios lo formó fue celestial. Y se puede pensar una cosa u otra acerca de esto, pero lo cierto es que desde que pisamos la tierra por primera vez, lo primero que hicimos fue mirar al cielo. Junto con el mar, el primer gran misterio del hombre fue el cielo, el firmamento. Y podemos encontrar un sinfín de referencias al vuelo en muchas culturas alrededor del mundo, desde la religión judio-cristiana, la tradición sumeria, la china, azteca e incluso la muisca. El sueño de volar está impreso en el ser humano per se, pero el surcar los cielos estaba destinado para los dioses y para las aves. El volar era cuestión de magia, porque el ser humano se dio cuenta que no estaba diseñado para eso. Pero hay un mito, uno muy antiguo, uno del cual nos habla de un hombre que quiso volar como lo hacían los dioses. Dédalo, quien con su hijo Ícaro, fueron encerrados en el laberinto de Minos, condenados a morir en manos de la bestia Blasfema, que era el Minotauro. Dédalo, arquitecto, decidió que no moriría allí, y construyó unas alas de cera para él y su hijo, y así escapar de un destino tan terrible como aquel. Treparon las paredes del laberinto, y remontaron el vuelo en cuanto pudieron. Pero su hijo, Ícaro, voló tan alto, tan cerca del sol, tan cerca a los dioses, que sus alas se derritieron, haciendo que el hijo del arquitecto muriera estampado contra la isla de Icaria, la cual sigue existiendo hasta el día de hoy y se puede visitar en el Egeo. Este era un castigo de los dioses para aquellos que osaran volar como ellos lo hacían, pues el hombre estaba condenado a morir en las profundidades de la tierra. O no, tal vez faltaba del ingenio. El relato de Dédalo e Ícaro es la primera constancia mitológica en la que vemos que el ser humano logra volar gracias a su ingenio y no algún tipo de magia o bendición de los dioses, el humano se dio cuenta de que si quería volar debía hacerlo por sus propios medios, por su propio mérito. Fue así como se implantó el deseo, el alcanzar a los dioses en los cielos y llegar a donde ellos moraban. Así inició el sueño de volar. La primera constancia que tenemos sobre un intento de vuelo o algo similar es más reciente de lo que piensan, pero antes de llegar allí nos vamos a remontar al 400 antes de Cristo. Arquitas de Tarento, arquitecto, inventor de la primera máquina voladora que podía elevarse por propios méritos, se trataba, por supuesto, de lo que él llamó como la peristera, que viene del griego paloma. Este invento era impulsado por un chorro, aunque no se especifica muy bien de qué. El aparato tenía forma de paloma y se elevaba a más de 180 metros de altura. Se cree que se propulsaba con vapor caliente. Sin embargo, no era capaz de mantenerse en el aire y se desconoce su tamaño. De hecho, no hay constancia de que este fuese tripulado por Arquitas de Tarento. Parecía, según lo que dicen los registros históricos, ante todo, un simple juguete. Y fue un juguete precisamente el que le dio la idea al ser humano de cómo entender el funcionamiento de la aeronáutica. Muy lejos de la antigua Grecia, en China, sobre el año 300 antes de Cristo, se creó la cometa, la misma que usted puede elevar en el mes de agosto, la cual a priori puede parecer que no fue un gran avance, pero lo cierto es que el concepto de aerodinámica fue introducido aunque fuese de una manera rudimentaria y poco entendible. El hombre entendió que el aire tenía sus corrientes, sus fuerzas, y que estas podían ser utilizadas para navegar por él así como lo hacían en el mar. Un dato más perturbador y no verificado es que se cree que en el año 599 de nuestra era el emperador chino Gao Yang experimentaría con sus prisioneros lanzándolos atados en cometas. Por supuesto, esto no está documentado y bueno, esperemos que no haya sido verdad, pero viniendo de los chinos nada nos sorprende. Los cierto es que el primer intento de vuelo tripulado oficial, y que de hecho logró planear durante un periodo prolongado de tiempo, fue de un habitante de Al-Ándalus, un árabe. Al-Ándalus, recordemos, fue el espacio de la península ibérica que quedó bajo el control de los árabes, el cual fue un califato. El año de este suceso, 852 de nuestra era, y nuestro hombre Abbas Infirnas, un científico químico árabe que subiría junto con una gran lona a la cima de la mezquita de Córdoba, actual España, que hoy en día es una catedral. Y desde el minarete de la mezquita, que quedaba más o menos a unos 50 metros de alto, se lanzaría al vacío. Es pues este el primer salto de base de la historia, y Abbas Infirnas el primer paracaidista de la historia. Porque hasta ese momento, créalo o no, suena raro, yo sé, a nadie se le había ocurrido lanzarse de una torre al vacío esperando seguir vivo cayendo al suelo. Por supuesto, a muchos los habían tirado de torres, muchos tal vez se habían caído, pero ninguno esperaba esto, no con esta finalidad. Bueno, Abbas Infirnas lo hizo, y tiempo después quiso repetirlo. Pero esta vez no quería caer con estilo, como dice Buzz Lightyear. Esta vez quería volar. Y fue así como este árabe loco, o para mí intrépido, confeccionó unas alas de madera cubiertas de tela de seda que habían adornado con plumas. Claro, en la mente de Infarnas, si los pájaros tenían plumas, por lo tanto yo podía volar con plumas también. Con ellas se lanzó desde lo alto de una colina, y logró permanecer en el aire durante un breve periodo de tiempo. Aunque hay relatos que afirman que voló durante muchos minutos, algunos dicen incluso que 10. El aterrizaje resultó muy violento, y Abbas Infirnas se fracturó las dos piernas. Sin embargo, esta locura, que a muchos les puede parecer una tontería, es el primer intento de volar registrado por el ser humano, y Abbas Infirnas, el primer padre precursor de la aeronáutica. Pero por supuesto, planear no es lo mismo que volar, y caer con estilo no era algo que muchos quisieran repetir, sobre todo cuando ambas piernas que fungían como tren de aterrizaje podrían quedar comprometidas. Y eso fue lo que pasó, por supuesto, porque si el ser humano sabe hacer algo, es repetir lo que ve. La noticia del vuelo del árabe corrió por toda Europa, y pronto muchos intentaron hacer lo mismo. Tal fue el caso de un monje benedictino de Bristol, Elmer de Mansbury, quien en el año 1010, desde la punta de su capilla, intentó hacer lo mismo corriendo el mismo resultado que Infirnas. Spoiler, se rompió ambas piernas. Por lo tanto, ya quedó muy claro que el hecho de tener alas no era suficiente para volar. El viento era mucho más complejo de lo que parecía. Las aves lo hacían ver fácil, pero realmente no era así. Fue en 1290 que el monje, filósofo y científico inglés Roger Bacon, haciendo observaciones, se dio cuenta de que el aire también contaba con propiedades físicas las cuales comparaba las corrientes marítimas de las aguas. Y que, si se hacía un aparato capaz de navegar los cielos como un barco lo hacía en el agua, el hombre podría volar. Esto nos parece una especulación ingenua. Realmente tiene mucho sentido, de hecho. Pues Bacon se basó en las ideas de la densidad de los elementos de Arquímides y, por supuesto, sabía que el aire compartía algunas características similares a las de un sólido, cuáles aún no sabía, pero se le asemejaban. Y de eso se dio cuenta uno de los eruditos más prolíficos de la historia, yo creo que el erudito por excelencia, el gran Leonardo da Vinci. El fiorentino, versado en muchas cosas, entre las precarias leyes de la física que se entendían en ese momento, creó diseños de máquinas que, a su parecer, podían volar. Estas solo se quedaron en el papel. Uno de ellos es similar a un helicóptero y otro a un planeador. Ustedes pueden buscarlas por internet. Dato curioso, ya en el siglo XXI, en este maravilloso siglo de las tonterías, pero también de cosas buenas como esta, se realizó la construcción de una de estas máquinas y efectivamente se comprobó que era capaz de volar. En el caso del planeador que había diseñado da Vinci, no se llegaba a conocer nunca si funcionó o no. Para los que hayan jugado la saga de Assassin's Creed, por supuesto, en esa versión del mundo sí funciona, pero hasta el día de hoy no se ha comprobado. Lo cierto es que es el primer esbozo de una aeronave funcional. Ahora, alguien diría, oye, pero Leonardo vivió en el siglo XV. ¿Quieres decir que entre los intentos de Infarnasse y Mansbury no hubo más intentos de volar o por lo menos de caer con estilo? Y eso, mis queridos tripulantes, es una realidad. Nadie estaba dispuesto a jugarse el tipo para seguir una locura tan grande como volar. De hecho, estoy muy seguro de que el mismísimo Leonardo no tenía ni la más mínima intención de construir sus prototipos y menos probarlos. No, 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 no. Él era un hombre más de planos y teoría. ¿Pero volar? ¿Volar era una locura? Una locura hasta el siglo XVIII En 1709 se cambió la idea de hacer un aparato que planeara, y en la mente del portugués nacido de Brasil Bartolomeo Lorenzo de Guzmao, salió la brillante idea de crear el primer globo de aire caliente de la historia, al cual llamó Pasarola. Esta logró levantarse a tres metros del suelo dejando estupefactos a los presentes, incluyendo al rey Juan V de Portugal para quien había sido construida. Sin embargo, si usted busca el día de hoy una imagen de Pasarola en Google, van a encontrar lo que los medios de comunicación en ese momento interpretaron, muy lejos de la realidad, no el diseño original. ¿Por qué? Bueno, la querida Inquisición quemaría años después los diseños originales. Pero bueno, aunque impresionante, la Pasarola no lograba moverse de su lugar o elevarse más alto. El primer estudio de aviación publicado propiamente dicho de la historia, al cual se le llamó esbozo de una máquina para volar por el aire, fue de Emanuel Zwendenborg, publicada en 1716. Este esbozo de máquina voladora consistía en un fuselaje y dos grandes alas que se moverían a lo largo del eje horizontal de la aeronave, generando un empuje necesario para su sustentación en el aire. Zwendenborg sabía que su máquina jamás volaría, pero decía que los problemas que existían en su diseño serían resueltos en el futuro. Las palabras de Zwendenborg fueron las siguientes. Parece más fácil hablar de una máquina capaz de volar que de construir una capaz de alzar el vuelo, debido a que esto requiere una mayor cantidad de fuerza de la que el hombre es capaz de generar, y menos peso del de un cuerpo humano. La ciencia mecánica tal vez podrá ayudar, como una fuente de una barra espiral. Si estos requisitos se cumplen, tal vez un día, lejano, sabremos mejor cómo usar este diseño y así realizar las mejoras necesarias para intentar cumplir lo que nosotros actualmente tenemos como un sueño y apenas sabemos describir. Tenemos pruebas suficientes y ejemplos en la naturaleza que nos dicen que volar sin peligro es posible, aunque cuando se realicen los primeros intentos, posiblemente tendremos que pagar la falta de experiencia con un brazo o tal vez una pierna quebrada. Y vaya que piernas y brazos, costillas y todo hueso que usted se imagina que se pudo quebrar, se quebró después. Incluso se perdieron vidas, porque ya lo veremos en el siguiente programa, pero la historia en la que el ser humano logró surcar los cielos está llena de fracasos, de muertes y de muchas fracturas, pero ya el episodio está siendo muy largo, así que lo vamos a dejar aquí por hoy. La próxima semana vamos a hablar acerca del siguiente gran paso, porque hasta el día de hoy, aunque lo crean, no hemos hablado del primer hombre que voló de manera definitiva. Recordemos, planear no es igual que volar, y flotar a tres metros del suelo tampoco lo es. Hoy vimos y dimos un vistazo a ese sueño de volar, de dónde viene el apasionante sueño de surcar los cielos. La próxima semana recorreremos la historia de los grandes globos aeroestáticos. Y con esto, tripulantes, terminamos nuestro episodio del día de hoy. Alguien dirá, ¿por qué es más corto? Bueno, este año quiero que la temporada 2, los episodios sean un poco más cortos, sean un poco más fáciles de digerir, y por supuesto que haya espacio para hacer varias series. Así que si les gustó este podcast, bueno, bienvenidos a la temporada número 2. Y si no lo conocían, también están bienvenidos a suscribirse al canal aquí a Bordo del Nostromo. Estamos en una nueva temporada, un nuevo año. Cumplimos ya un año desde que a Bordo del Nostromo inició, y desde la cabina del Capitán yo les doy gracias infinitas, porque desde que inicié este viaje, esta travesía a través de la historia, jamás me imaginé llegar a donde llegué hoy. Y sé que lo que nos depara este año va a ser mucho, mucho, mucho mejor. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz inicio de temporada! Y les invito a que se suscriban a nuestro Instagram, arroba Nostromocast, y en Facebook como Abordo del Nostromo. También quiero comentarles que tuvimos muy buen feedback, realimentación de las cápsulas de historia. Hay un par de proyectos para este año que quiero realizar en el canal, y uno de esos es la cápsula de historia. Tranquilos, que Aborde del Abismo y el programa regular de Abordo del Nostromo junto con Café Nostromo seguirán. Pero mientras tanto, yo me despido, nos vemos la próxima semana, porque si quieren saber cómo continúa esta historia del ser humano en los aires, no se olviden que por el mismo canal pueden encontrarla en Abordo del Nostromo.